Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Tu amigo no tiene que ir que voy a hacer de veras sin miedo la caloría de olvidarme en los pueblos bueno, buenas tardes familia nos presentamos somos de Moracha Juvenil primera clase es un placer estar acompañando a Bela Ramina en esta fecha tan especial el aplauso es muy bonito para ella que se escuche en su cumpleaños y me acompaña con esas palmitas cha, 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 eso y happy birthday to you 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 y que los cumpla feliz y que los verba cumplir y que los siga cumpliendo hasta el año 10.000 que Dios te bendiga y que cumplas muchos años y que estás cumpliendo años que Dios te regale vida que Dios te bendiga y que cumples muchos años y que estás sufriendo años y que Dios te bendiga y que Dios te regale vida Todos en esta reunión, que nos cumpla feliz, muy feliz Estamos todos en esta reunión, sus amistades, llegamos aquí Compartir esta gran bendición, bendición de mamá Bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumpla muchos más Que la vida te cuide, que te cuide bastante Hoy que ya de mi parte, dame que cuidare Mil felicitaciones, que cumpla muchos más El aplauso y bonito para la cumpleaños, sí señor Bueno, recordamos que esas serenatas, con mucho cariño para ti De parte de Mauricio, de Laura y de Laurita Con muchísimo cariño para ti Eso que nos amplió, que dice volver, volver Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura, se quere Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y me muero por volver, volver Ese abrazo que es Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver El aplauso que se... Vamos a tomándose una fotito Puedes ir por aquí Por este ladito nosotros Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Diverso ritmo brosa Quizás con una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa No sé Y desde cuando llegaste De repente mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa Y te entrego en esta rosa La vida que me pueda quedar Tú gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Te gracias al cielo Y te cuentan las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes una cosa Que yo te quiero Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese fuerte abrazo A los muchachos de mariachi Que se escuchen Continuamos de canciones Eso que dice Entupe En tu pelo tengo yo El cielo y en tus brazos El calor El sol En tus ojos tengo luz De luna Y en tus lágrimas sabor De mar En tu boca hay un panal De mi en ese toalento Escucho a guiar Tu voz Por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Y tú Eres todo lo que ande le Y Yo por eso me enamoré Siento Campanitas Muy adentro del corazón De tu pelo tengo yo El cielo y en tus brazos el calor Del sol En tus ojos tengo luz De luna Y en tus lágrimas sabor De mar En tu boca hay un panal De mi en ese toalento Escucho a guiar Tu voz Por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Y tú Eres todo lo que ande le Y yo Yo por eso me enamoré Siento Campanitas Muy adentro del corazón De tu boca hay un panal De mi en ese toalento Escucho a guiar Tu voz Por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero El aplauso Bien bonito que se escuche Continuamos de canciones Que bonita es esta vida Por esas palmitas que se escuche Cha, 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 cha Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer tanito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada De otro hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sé, sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que Como ese Ay, qué bonita es esta vida Que aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, qué bonita es esta vida Que aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con aguardiente y tequila Y nos vemos por la vida Que es linda Quiere la quede Me gusta escuchar la voz Y una guitarra Llegar por aquel amigo Que esté después Sentir el abrazo De la madrugada Y llenarme la mirada De otro hermoso amanecer Sé 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 que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, qué bonita es esta vida Que aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con aguardiente y tequila Ay, qué bonita es esta vida Que a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, qué bonita es esta vida Ay, qué bonita es esta vida Que aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Con aguardiente y tequila Y ese fuerte y bonito aplauso para ustedes Para que se que nos escuchan ¿Cuáles seguimos con heridas canciones? Claro que sí Y las papitas, las papitas Cha, 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 cha Celebremos señores con gozo En el sentido de un agradecer tan dichoso En el centro se encuentremos con sol Y tranquilo con su corazón A mí me vivo feliz en el mundo En el grande apertura de tu mente Corremos un laurel en tu frente Por el oro y las perlas del bar Solamente recuerda que era algo De la infancia que aquí ya pasó Celebramos este día de tu salto Tu familia, amigos y Dios Una copa de champán Te animos a brindar Tus amigos y parientes Hoy cumpleas Te venimos a cantar La canción del Happy Day Que los rayos del sol te iluminan Porque la vida siempre te sonría Por los años que vas a cumplir Y te hablaré en los años de vida Y vamos a desalzar nuestras copas Y brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando estén repicando las doce Y el marachilón quiere bailar Y el marachilón quiere bailar Y quiere bailar pero no hay pareja Y quiere bailar pero no hay pareja Y el marachilón quiere tomar Y el marachilón quiere tomar Y quiere tomar pero no hay tequila Y quiere tomar pero no hay tequila Tú me traes un poco loco, un poquitito loco Yo estoy alivinando que tienes y me acuerdo Ya sé, estoy celebrando El abuelito, compártelo, compártelo Bueno, vamos con un chaval, compártelo, ¿sí? Hace permiso Y así estoy celebrando Y me vuelto, compártelo, compártelo ¡Ey! 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 Un abrazo que se escuche ¿Tu fiesta? ¿Tu fiesta? Sergio, tu fiesta ¿Tu fiesta? Sí Un abrazo que se escuche El abuelito Te lo vengo a celebrar, con todos tus amigos que venimos a cantar. Que se prenda la fiesta, yo te quiero ver feliz. Que Dios te bendiga y que seas muy feliz. Y que seas muy feliz. Y vamos a cantar, y vamos a reír. Porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y que nos cumplas feliz. Y vamos a cantar, y vamos a reír. Porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga. Y que nos cumplas feliz. El aplauso muy bonito para ustedes. De esta manera se desfile su mariachi. También seguidnos en todas las redes sociales. Como Mariachi Juvenil, primera clase, hasta la próxima oportunidad. Chau, chau. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium, con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano, con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. Con nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti, y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H.